Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, acaba de llegar una nueva actualización en PlayStation 4, también en PlayStation 5 y es obligatoria La tenéis que instalar si o si si queréis acceder al online, como podéis ver aquí, inicia sesión de PlayStation nuevo, todavía no la tengo instalada Vamos a ver qué es lo que incluye en la versión 9.0 de PlayStation 4 y también en la versión nueva de PlayStation 5 Sí, un vídeo 2x1 que vamos a empezar con PlayStation 4 y es obligatoria porque no tenemos acceso online Si queremos nosotros acceder, actualiza el sistema para acceder a las funciones de red, como hemos dicho, es obligatoria si o si Le damos a actualizar ahora, vamos a ver los detalles, yo ya lo he probado en la fase beta hace más de un mes que estoy en fase beta Lo tuve que quitar a las dos semanas o a las semanas y algo, me dio bastantes problemas, esperemos que esté ahora solucionado Los problemas que me dieron podéis buscar vídeos más atrás y ahí lo veis con detalle Bueno, pues las funciones principales, porque tanto la 4 como la 5 recibe nuevas funciones, ¿vale? Referente a los trofeos, ahora puedes ver los trofeos de PlayStation 5 en PlayStation 4, antes no se podía Para ello tienes que ir a la categoría de trofeos, en mensajes actualiza lo siguiente, si eres preguntador de un círculo, ahora puedes eliminarlo Para eliminar un círculo, abre el menú y le das a eliminar Ahora cuando bloquees a alguien también podrás elegir abandonar el círculo Esas son las cositas nuevas que tenemos, pero también tenemos más cosas, otras funciones actualizadas en dispositivos Android, iOS o iPad, iOS Ahora puedes usar las aplicaciones PS Remote Play para acceder a tu PS4 a través de datos móviles Antes era solamente en Wi-Fi y ahora también con datos móviles, ¿vale? Con lo cual está bastante bien Hemos realizado los siguientes mejores en control parental Aquí te avisa, tanto en la aplicación de si lo tienes instalado en el móvil como en tu consola Te avisa si solicita, quiere el menor utilizar la consola, te llegará una notificación ¿Vale? Ahora también puedes seleccionar recibir notificaciones en tu PlayStation 4 o por correo electrónico también acerca de nuevos productos y ofertas para ello Para ello tienes que ir a preferencias de comunicación, ¿vale? Ahora puedes seleccionar, si deseas seleccionar recibir notificaciones Así que también Son novedades, no son grandes, hay algunas, pero en PlayStation 5 hay más novedades que también lo vamos a explicar aquí Bueno, ¿cuánto pesa eso? Le damos a siguiente, le damos evidentemente actualizar Y pesa, pues, como puedes ver aquí, 490,2 Sí, pesa exactamente lo mismo que la beta, si no me equivoco Y nada, vamos a ver cómo es el proceso, si no pasa nada Y también qué es lo que incluye la PlayStation 5 Bueno, pues chicos, ya ha terminado la descarga, ¿vale? De 490 MB Y ahora, pues, te voy a preparar la consola para instalar No tenéis que, en ningún caso, apagar la consola Ni en PlayStation 4, ni en PlayStation 5 en este proceso No sé si a ustedes también os pasa que últimamente La PlayStation Store va muy lenta Las descargas de PlayStation también van muy lenta en la 4 La 5 va bien, ¿eh? Pero la 4, no sé por qué Me va más lenta Desde un tiempo para acá Igual que la descarga, como podéis ver Me ha ido lento Y este proceso también es, me parece, lento Como hace varios meses atrás No sé por qué Pero últimamente parece ser que la PlayStation 4 Está siendo más lenta No solamente en temas de descargas y demás Sino también, por ejemplo, en instalar cosas Me va algo más lento No sé si es por el tiempo Porque está preparando Sony la PlayStation 4 Que poco a poco vaya dando poquito de problema Vaya más lento la cosa Pero como podéis ver Esto es sumamente lento En otras veces La barra ha ido muy rápido Ha tardado 10-15 segundos máximo Bueno, pues ya ha terminado Después lleva hace varios minutos Algo extraño En preparar todo esto Y bueno, pues ahora se reinicia Ahora entrará en modo seguro Y última barra, ¿vale? Ya por fin la última Se vuelve a reiniciar Y ya tendremos aquí la consola Con suerte Ya con todo puesto Y sin ningún tipo de problema Y después a continuación Vamos a PlayStation 5 Para instalar el nuevo sistema Que viene más mejora En PlayStation 5 Tenemos mucho más mejora Que en PlayStation 4 Bueno, pues aquí Como podéis ver A actualización del sistema Este es un modo seguro Espero un momento Como podéis ver Está todo más lento Desde, no sé Desde hace varios meses 3-4 meses Va todo mucho más lento Esta barra Pues va Quizá un pelín más lento De lo normal No tan lento como lo otro Que en el proceso anterior Iba mucho más rápido Y con estas actualizaciones En fin Cosas que poco a poco Irá sin las PlayStation 4 ¿Vale? Y ya termina la última barra Y ahora Por último Ya se reinicia Y si está todo bien Está la consola funcionando Si no Pues vais a tener que Formatear la consola En el peor de los casos Reinstalarla Desde el modo seguro Por USB O por Internet En fin Muchas cosas Que nosotros ya hemos puesto Un tutorial En el último vídeo De la beta De PlayStation 4 La 9.0 De re-instalación Del sistema Porque me daba Un error crítico En la versión beta Y desde ahí Tuve que repararla ¿No? Ya está cargando El símbolo Está tardando Es normal Que tarde algo Después de una instalación ¿Vale? Ya si tarda 5 minutos 6-7 más Ya El problema es gordo Bastante gordo Y os toca Pues toquetear Pero bueno Reconstruyendo Base de datos Si o si Lo hace automático No tenéis que hacer nada Siempre Ya sabéis Deja epilepsia Siempre hay mensaje Y está lentito Lentito Ahora por fin Bueno Pues ya podemos acceder Al online Porque Si o si Era obligatorio Y ahora nos vamos Con nuestra PlayStation 5 En trofeo Como hemos dicho Pues hay Posibilidad de ver Los trofeos A ver si me carga Porque es lento Ahora pones aquí PlayStation 5 PlayStation 4 ¿Ves? Te indica Los de la 4 Los de la 5 Y bueno Pues algo curioso Algo nuevo Y también el tema De otras cosillas Que hemos comentado antes Que si acaso Lo haré en otro vídeo Porque si no Se va a hacer muy largo Ahora vamos Con PlayStation 5 Ya estamos En PlayStation 5 Vamos a transferencia Que aquí me dice Que algo se está descargando Y efectivamente La nueva actualización Del sistema ¿Vale? Vamos a ver Cuánto pesa Porque aquí La actualización Del sistema No es 9.1 9.2 2.0 Aquí tiene un número Enorme 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 Pesa 913 MB Más del doble Que la de PlayStation 4 ¿Vale? Y una vez que se descarga Ahora se va a actualizar Y vamos a ver Que es lo que contiene De todas maneras Os voy a traer Un pequeño resumen ¿Vale? Bueno pues Ya prácticamente Está esto Y se va a instalar Preparado para instalar Deamos actualización Del sistema Y vamos a ver Los detalles Porque hay muchísimas cosas Como mejora Sonido 3D Disco duro SSD M.2 Ya se puede instalar ¿Vale? Un máximo De 4TB Mínimo 2,50 GB Hasta 4TB Eso sí Son carísimos Ojo Atención Que el de 4TB Te puede costar Como una PlayStation 5 O más O más Aquí te hice Una especie De instrucciones Como desmontar Y demás Vamos a saltar Los discos duro SSD Que muy poquitos Usuarios Lo harán Porque es que sale Súper caro Yo no lo voy a hacer Yo voy a gastarme 200 euros Para un giga Para un No Para un tera Perdón Para un tera No 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 Los gigas Salen carísimos Ahora puedes disfrutar De la experiencia audio 3D En alto 12 de tu televisor Que tenéis que ir a sonido Salida de audio Y activarlo Esto nosotros lo vamos a hacer También aquí Porque esto sí Es una mejora Que es bastante interesante ¿Vale? También puedes Si tenéis los cascos Puedes ahora mismo Hacer unos ajustes Para mejorarlos Antes no se podía hacer ajustes Ahora sí Desde el menú En la cual puedes optimizar Mejor Los cascos Ahora mismo Pantalla de inicio De juegos Hemos actualizado lo siguiente Pues cositas mejoradas También el tema de trofeos Biblioteca de juegos Se ha mejorado La biblioteca de juegos Como podéis ver aquí ¿Vale? Todas las cositas El tema de mosaicos Los que están instalados Tu colección también Se ha mejorado algo El game base también Ahora puedes Escribir Leer mensajes También Dentro del game base Antes no era Yo qué sé Malísimo Para leer un mensaje Escribir mensajes En PlayStation 5 Lo peor Lo peor Ahora sí Se ha mejorado aún así Tiene que mejorar mucho más ¿Eh? Ahora puedes ver unos cuantos amigos Si están online Ocupados en la pestaña de amigos Antes no se podía ¿Vale? No han llegado temas Eso sí Los trofeos Como hemos dicho Pues actualizado ¿Vale? Han mejorado Hay bastantes mejoras Como podéis ver aquí Tremendo El centro de control También Se ha mejorado Ahora puedes personalizarlo El centro con mayor libertad Se puede reorganizar Los iconos En la parte inferior de la pantalla Antes no Es que antes era muy básico La PlayStation 5 Y ahora ha mejorado un poquito Cuando active el lector de pantalla Ahora puedes usar las siguientes funciones Antes no Lector de pantalla pulsado Otras funciones actualizadas El tema De De hacer un remote play Desde tu teléfono Como en PlayStation 4 Eso es nuevo Y bueno En PlayStation 9 También hay mejoras Para poder seleccionar Si quieres 720p O 1080p ¿Vale? Distintos tipos ¿Vale? También referente al centro de juego O juegos También Han mejorado algo Y como podéis ver Un montón de cosas Han puesto en PlayStation 5 ¿Vale? Mejor control parental También ha mejorado Galería de captura multimedia También ¿Vale? Ha mejorado todo Como podéis ver aquí en pantalla Vamos a ver Todas estas cosas Y más Han mejorado audio 3D Como hemos dicho Esto es más o menos Un poco de resumen Dante Todo esto Hasta aquí Versión 2102-400 Esto Puedes poner la 2.1 Y acabas antes ¿No? Y no todos esos números No me convence Esto Bueno Pues vamos a Ya actualizarla Y ahora vámonos Con el sonido 3D Donde está situado Porque eso sí Lo voy a mirar ya Y lo otro Como hay tantas cosas Pues andaremos Poquito a poco En el tema este ¿No? El mando también Se tiene que actualizar Ojo Instalando Se instala mucho más rápido Fijaros la velocidad En Playstation 4 Era casi igual de rápido Hace un tiempo Pero se ha llevado Esa barrita Se ha llevado más de 4 minutos Más de 4 minutos Para instalar Un archivo de 400 MB Y esto es casi 1 GB Ahora se vuelve a reiniciar la consola Y nos pedirá también Lo más normal Creo yo Que cuando se actualiza la consola Se actualiza también El mando Vamos a ver Está tardando mucho A ver ahora Esta barra A ver cómo va Va Parecido al de la Play Cuando reinicia La de la Play 4 Se parece mucho Va un poquito más rápido Pero tampoco Tanto como el de la anterior La anterior barra Y va muy bien Aquí va un poquito más lento Porcentaje así No tienes que apagar la consola Ni hagas nada De nada De nada ¿Por qué? Porque si no Puedes tropear el disco duro Y ahora instalarlo todo manualmente Como en Playstation 4 Es muy engorroso Así es un coñazo Tela Ha saltado de 77 a 91 Mamma mía Es el salto más grande Pegado ahí Bueno pues Otra vez se vuelve a iniciar Como en Playstation 4 Un sistema igual 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 Lo único que cambia un poco Los gráficos No Que se ven muy soso Los de Playstation Ese gris Se ven muy soso A mí no me gusta A ver si en un día de la mañana Se puede personalizar Los menú Porque a mí no me gusta nada Los de Playstation 5 ¿Vale? No En Playstation 3 Ya podías poner temas Incluso dinámicos En la 4 también Y en la 5 nada Reconstrucción de base de datos Con Playstation 4 Igual Aquí tarda más Está tardando más Mucho más Ahora El mensaje simple De la epilepsia Y ya entramos En nuestra Playstation 5 Y yo creo que el mando Pues Sí Actualización del mando ¿Vale? Está disponible ¿Ve? Software del mando inalámbrico Le damos a actualizar ahora Así que Cuando le das al botón Ya del mando Ya sí te pide actualizar Para ello Tienes que tener la consola Conectado por cable ¿Vale? Ya está actualizado Y ahora vámonos A los ajustes de sonido Para ver El tema este Que Lo quiero poner El audio 3D Salida de audio Por aquí tiene que estar O debería estar Efecto de sonido Esto es lo de los auriculares Lo que ha mejorado ¿Vale? Del tema de auriculares Ajuste de posición de voz Número de canales Dos canales Sí que tenemos actualmente Y aquí televisión ¡Ay! No me coge ¿Por qué? ¿Por qué no me coge? ¿Por qué no me coge? La serie de televisiones No sé Lo tengo conectado Aquí Al monitor Y no me coge Fallo algo Tendré que toquear algo Amplificador AV Si bueno Lo pongo por la televisión Al final es lo mismo Pues mira Ahora sí me deja No sé Yo lo tenía puesto Tipo Chávez A televisión Yo lo tenía puesto A televisión No sé por qué Se habrá modificado Amplificador de AV Yo no Yo tengo televisión Ahora sí Tenemos esto Pero si os falla Ya sabéis que Si tenéis puesto esto Lo de arriba Que yo siempre lo tenía En televisión Porque yo no tengo Un amplificador AV ¿Vale? O barres sonido tampoco Se me ha cambiado solo A lo mejor la actualización esta Activar audio 3D Esto habría que ponerlo Si o si mejorará O debería de mejorar Bastante el audio Así que bueno Pues mira Ya sabéis chicos Esta actualización de Playstation 5 También la de Playstation 4 Así que chicos Hasta la próxima